¿Cómo curar la apnea del sueño? La apnea del sueño es un trastorno del sueño grave que requiere tratamiento inmediato. Si esta no se trata, puede provocar problemas graves como la fatiga extrema durante el día, la presión arterial elevada y los problemas cardíacos. Si crees que padeces este trastorno, deberás reservar una cita con el doctor tan pronto como puedas. La apnea del sueño puede presentar diversos síntomas. Ronquidos o interrupciones en la respiración al dormir, que tu pareja haya notado, despertar por falta de aire o asfixia, dificultad para respirar al despertar, pausas en la respiración, que tu pareja haya notado, sensación de somnolencia durante el día o de no haber tenido una noche de sueño reparador, problemas de salud como la hipertensión, los trastornos emocionales, las disfunciones cognitivas, la enfermedad arterial coronaria, los derrames cerebrales, la insuficiencia cardíaca congestiva, la fibrilación auricular, o la diabetes mellitus tipo 2. Hay tres tipos diferentes de apnea del sueño. Apnea del sueño obstructiva. Este es el tipo de apnea más común, la cual ocurre cuando los tejidos de la garganta se relajan mientras estás dormido y bloquean la vía respiratoria. Apnea del sueño central. Este es menos común y surge cuando el cerebro no le envía una señal al cuerpo para que respire. Apnea del sueño compleja. Esta apnea del sueño es una combinación de la obstructiva y la central. Tratamiento. El doctor es probable que te recomiende algunos cambios en tu estilo de vida, como bajar de peso, y algunos ejercicios y dispositivos especiales, como la presión positiva continúa en la vía respiratoria. En algunos casos, la apnea podría deberse a algo que puede remediarse con una cirugía, como las hemídalas muy grandes o las malformaciones faciales. Las cirugías para eliminar estas obstrucciones podrían brindar una cura a largo plazo para los casos graves de apnea del sueño obstructiva. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto.